... Este es el ribadeo... ...comienza el Hugo Galiza para todo el mundo en esta retransmisión en directo en streaming... ...hemos estado en diferentes televisiones entrando en directo, finalizando diferentes informativos... ...así que gran éxito en la comunicación, en la transmisión, en llevar esta prueba... ...y el ribadeo, pues nada mejor que estas pruebas deportivas para hacer promociones locales... ...la apuesta por parte de la organización ha sido máxima en este aspecto... ...podrís llevar un evento de gran categoría allá donde estéis... ...ahí vemos al equipo azul de nuevo buscando, mirando... ...la ola parece que la elección de la misma puede ser buena... ...y la moto ahí saliendo, hay en extremis... ...hay que frenarse para buscar ese momento crítico... ...demasiado frena y la ha cogido la ola... ...al equipo azul... ...en una zona donde no ha podido sacar mucho rendimiento de esa ola que en principio potencialmente tenía... ...posibilidades de puntuar... ...sobre todo teniendo en cuenta que quedan solamente 8 minutos... ...20 segundos para terminar la semifinal y ya... ...el equipo azul tiene que arriesgar al máximo y de hecho... ...así ha sido... ...vamos ahí las motos de agua rápidamente en busca... ...del rider que ha caído en una zona de impacto bastante complicada... ...la tabla por un lado, el rider por otro... ...inmediatamente la... ...el servicio de... ...de rescate se pone en funcionamiento... ...vamos a ver esta repetición de este replay... ...de esta ola donde hay... ...la masa de agua es... ...bestia lo que le ha caído encima... ...ahí vemos a Nacho González... ...ha debido a ese... ...bache... ...no ha podido superarlo... ...y ahí detrás le ha caído... ...pues un auténtico muro o tonedad...